No importa cuántos errores cometas en tu vida, nunca te olvides que un día, un señor le dijo no a Queen. Por siempre te conocerán como el hombre que perdió a Queen. Bohemian Rhapsody, este sábado a las 10 de la noche, por Star Channel. Disfruta muchas más películas donde quieras y cuando quieras en Star Plus. Bata de baño. Sin ritmo. Y pocas habilidades físicas. Señor Zaleski. Así se ve un criminal hoy en día. Está bajo arresto por cometer stout en el mercado de valores. El proyecto Colibri, este domingo a las 10 de la noche, por Star Channel. Disfruta muchas más películas donde quieras y cuando quieras en Star Plus.